hola hola soy el doctor joe amarante médico nutriólogo clínico obesólogo y dietista todos en este fin de año y principios de año nos pasamos de la raya con la boca me incluyo el que esté libre de frito el que esté libre de cerdo el que esté libre de exceso de postre que lance la primera piedra todos tuvimos un desbalance que hacer muchísimas personas tienen temores al iniciar un plan de alimentación a principio de año muchos dicen en diciembre ya esté el año mío el año donde yo voy a resolver el problema de mi peso y de mi alimentación pues bien vamos a hacer lo siguiente lo primero es que no todas las personas somos iguales las personas tenemos una edad distinta sexo peso herencia estilo de vida hábitos costumbres muchas personas si tienen unas tendencias a comer sanos otras personas no tienen tendencia a comer san otras personas son hará ganas para los ejercicios y otras personas son le gusta hacer ejercicio su hobby cese y en lo final entonces como son diferentes personas y diferentes soluciones pero en la generalidad le voy a recomendar lo siguiente no empiecen con fiebre como decimos los dominicanos y dominicanas fiebre comenzamos de una vez que queremos llevarnos el mundo por delante compramos cinco pantalones tres paredes tenis nos inscribimos en el gimnasio pagamos un año entero de gimnasio no compramos una bicicleta cara compramos un gimnasio para nosotros bajamos 500 mil aplicaciones al celular a la página web y comenzamos a pasar hambre para bajar de peso se levantan sin desayunar que dicen que no se va se van a acostar sin cenar que se va a contar sin cenar todos los días que van a suspender todo lo que son postres que van a suspender todo lo que es arroz que no va a comer más comida chatarra que no van a salir no van e incluso dicen yo no voy a visitar a fulano porque cada vez que voy donde fulano ahí se come demasiado en esa casa ni a mi suegro que vaya el marido mío solo para allá porque no los suegros se come demasiado y la señora siempre me ve flaca dando yogoda eso es común muy frecuente en las personas que en pie que quieren modificar los hábitos de vida recuerda lo siguiente que yo lo he puesto mucho de ejemplo en mi consultorio que le pasa a las personas que pasan de pobre a millonario de un pronto ejemplo esos peloteros que lo firman que de un pronto de ser una persona pobre aislada socialmente pasan a ganar contratos millonarios que le pasan las vacaciones cuando vienen al país chocan un auto violan a alguien no todo por supuesto en muchos bueno pero hay algunos que no están configurados para hacer el cambio de ser pobre a famosos y de ser millonario y tenerlo todo en la vida lo que no habían tenido se creen que pueden llevar ese mundo por delante lo mismo son las expectativas que uno se crea uno cree que puede pasar a ser una actriz de hollywood un actor de hollywood en un mes cuando tú llevas años comiendo también tú piensas que puedes empezar un plan de alimentación dejando de comer pasando hambre también piensas que un plan de alimentación te va a costar mucho dinero pero las complicaciones que trae una a largo plazo un estilo de vida que no es saludable unos hábitos de alimentación que no son saludables son peores que comerse todo lo que aparezca por ahí es mentira que comer sano es caro es mentira que tenemos que inscribirnos en un gimnasio y durar dos horas es mentira que tenemos que pagar un entrenador al principio al principio si usted tiene cultura de gimnasio está inscrito va regularmente perfecto pero si usted es una persona hará gana que admite que es hará gana para los ejercicios que no sea inscrito en gimnasio no es enero el mes para empezar a hacer ejercicio en un gimnasio con un entrenador con 500 mil libros 500 mil potes fracos y cosas de este y agua de avena y jugo verde y apio y cebolla y todas esas cosas y ajo y no sé cuántas cosas más y berenjenas asadas lo primero que usted tiene que hacer es si usted no tiene cultura de ejercicio ni cultura de comer sano es empezar de poco a poco como yo digo como los carniceros por pedazos empiece 20 a 25 minutos en su casa hacer ejercicio en el entorno de su familia o de su barrio donde usted vive haga cosas ligeras simples de hacer en youtube miren muchísimos vídeos que hay fáciles de aeróbicos y comienza a ser una disciplina en la alimentación no comienza usted de una vez hasta llevando unas dietas estrictas usted comienza a disciplinarse por ejemplo los postres que es tanto me gustan las frituras que tanto me gusta la comida rápido que tanto me gusta de lunes a viernes no la consumo la voy a coger para limpiar mi cuerpo sábados y domingos hago alguna hago la comida trampa y me como algo que me gusta si tengo que dejar de visitar mi suegra mentira donde la suegra hay vegetales hay ensalada hay arroz hay plátano hay guineo hay de todo eso hay carne aunque sea carne guisa usted la saca le quita la grasa coge más ensalada que antes menos arroz que antes el día que estaba donde la suegra y punto se divierte y no deje de visitar a la suegra que después la suegra a lo mejor se inventa un chisme de que usted no está yendo a su casa porque ella supo que usted habló que ella habló más de usted que si yo que ahí se meten ya otras cosas entonces no tiene que modificar tanto su hábito de alimentación no tiene que comer caro si usted se desayunaba por ejemplo un mangú de plátanos con dos huevos fritos y una taza de chocolate con azúcar no usted puede comerse los dos huevos hervidos en vez de frito al principio el mangú en vez de plátano hacerlo con guineito poquito de aceite de oliva o de agua del mismo caldo y la leche descremada con azúcar y esto sin azúcar y con un chin de café eso no es más caro que lo que usted hacía antes es porque lo buscamos toda la excusa luego de lo buscamos toda la excusa a seguir oído que yo no tengo tiempo que yo soy ocupado que yo no puedo hacer esto que yo tengo familia que yo tengo hijos que no se dará ganas que eso que dice doctor es muy fácil pero no se puede aplicar mentira usted puede modificar el cuerpo el 80 por ciento de lo que yo soy es lo que yo he comido y hecho el otro 20 por ciento viene la herencia la tiroides los problemas lo que yo eres de la barriga de mi tía todo eso viene como consecuencia de 20 por ciento el otro 80 por ciento de lo que yo hago y como si no se modificara la composición corporal de una persona no tengo yo razón de ser de estar aquí hablando con ustedes porque no se va a modificar por supuesto que se puede modificar nada más que ver cuando se le muere un familiar una gente cae en olla o lo bota la novio y novio que cambia lo modifica los hábitos que no como para que ustedes vean cómo comienza y se pone flaco a veces necesitan una enfermedad o un golpe en la vida para poder comer sano entonces ese es mi consejo de inicio de año no se lleve el mundo por delante y busque siempre asesoría de un médico nutriólogo no se lleve de gente que están en cualquier lugar de eso aconsejando vendiendo cosas en las calles y esa cosa que eso lo que termina a la larga con más problemas que beneficios busco un profesional ahí están todos mis números las redes yo vivo el 24 7 en esto con mis pacientes aconsejándolos y orientándolo porque sólo yo lo digo siempre en broma pero sólo no se puede llevar un plan de alimentación y un y un plan de ahorros el que lleva un plan de ahorros solo termina sin sin el dinero y el que lleva un plan de alimentación solo termina como no quiere verse no se puede perder tiempo hay que iniciar ya porque mientras más el tiempo no es un aliado el tiempo es un enemigo mientras más te deja pasar el tiempo peores y es muy bueno en verano ponerse le traje baño que usted quiere es muy bueno y a las bodas de las amigas y de los familiares con un vestido que le quede bien una ropa que le quede bien eso es muy bueno pero no llega solo se necesita un esfuerzo yo soy el doctor jorge amarante médico nutriólogo clínico obesolo y estoy siempre estaré siempre a la orden de todos ustedes es un placer para mí ayudarlos en este camino tan difícil del control de peso